Y tu luz dibujó mi nombre y tu amor me devolvió el aire Y tu piel conectó directo con la parte más sensible de mi voz, de mi voz Y otra vez continué mirando a través de tu corazón La razón se acabó muriendo y la pasión nacía entre los dos Y nos trajo nuevas fuerzas, nuevos soles, nuevas puertas Borrando cicatrices de los dos Y nos fuimos abrazados, medio rotos, pero a salvo Caminando el camino del amor Sin saber lo que estaba pasando La ilusión se transformó en sangre Y los dos los vimos reflejados En el cielo más bonito que existió Y nos trajo nuevas fuerzas, nuevos soles, nuevas puertas Borrando cicatrices de los dos Y nos vimos abrazados, medio rotos, pero a salvo Caminando el camino del amor Increíblemente justo en el tiempo deseado Cuando todo parecía terminar Nuestras vidas se encontraron Nuestros besos incendiados Fueron llamas que encendieron este sol Y la luna que envidiaba nuestra luz Nuestra luz Fueron llamas que encendieron este sol Fueron llamas que encendieron este sol